Cuando yo te tengo Tan cerca de mí Quisiera parar el tiempo Y quedarnos así Te juro no miento Me haces tan feliz Todo a tu lado es perfecto Te vuelvo a elegir Hay más de cuatro razones Muchas cosas por vivir Que unen nuestros corazones Quédate juntito a mí Yo quiero besarte peca Y tu mano tomar Contigo siempre volveré a empezar Con esta historia que nunca tiene final Como este amor no hay otro igual Como yo nadie te amará Con especial mención De parte de Lyud Para su peca En mi cabello el viento Tus ojos mi sol En tu boca yo me pierdo Y en tu corazón Son tus sentimientos Lo que me gustó Tu sonrisa y alegría Mi mejor elección Como ayer yo lo recuerdo Por primera vez te vi Aquel día 7 de enero Mi atención fue para ti Seguir caminando juntos Muchas metas por cumplir Sabes que soy solo tuyo Y tú eres para mí Yo quiero besarte peca Y tu mano tomar Contigo siempre volveré a empezar Con esta historia que nunca tiene final Como este amor no hay otro igual Como yo nadie te amará